Ahí está una mini ninja que compramos en la tienda del dólar Ahí va a picar unas cebollitas mamalonas No, ya no voy a decir mamalonas Tengo que decir perro tototas Porque ya me regañaron Ya me dijeron que eso de mamalona es de otro youtubero Que yo necesito decir perro tototas La mini ninja Yo digo que es mini ninja porque tiene Las cebollitas son buenas, costó 9 dolares como Y jala todita mamal Mi Anel no la podía hacer jalar Yo la quería tirar a la basura La cebolla ya está picadita, finita Le falta no o que? Si, lo que voy a ver Otra dos apachurradas Ya no que se desmadra de mas Ya no que se desmadra de mas Ahí está ¿Dónde le va a decir eso? Déselo ya en aquella En aquella Uy, que salvaje Me oí Ahí está la cebolla Lo comía ¿Todavía las vas a picar ahí mismo viene? Los tomates Si A ver si no se hace caldito A ver si no se hacen aguados los güeyes Mejor no Mejor picalos con el cuchillo Porque Van a soltar pura agua Y va a valer Máquina ¡A miedo! Por cierto ese no, mira ¡A miedo! Usa el Usa el perrón bien ahí No, y ya se me han mochado los dedos con los tomates ¿Por qué nunca Puedo mochar el de la orilla? Con los tomates está KTM Porque yo también es con los que me he cortado Picando tomates ¿Quién sabe por qué? Como que se resbala la cáscara viene o algo Pero ese cuchillo está de dar miedo Porque agarra un filo bien perro compas Y hasta ahorita me ha jalado muy bien O una de dos O el cuchillo está muy bueno O ya aprendí a dar filo ¿Qué será viene? El cuchillo es muy bueno No hombre viene y me decepcionas No te creas No, yo también creo lo mismo Yo creo que ese cuchillo está muy perro Porque ya No me falla Nomás le doy filo así como me dijeron Si con este me he cortado los dedos Cuando estoy cortando Pero este es de cerrosito no? Si Ok Atascalo allá No se me van a venir los huevos encima Ay, ay, ay Se te quiebran Me van a quebrar entonces si Te endrogas por el resto de tu vida ¿Qué más lleva viene ahí? Cebolla, tomate Cilantro Vamos a picar el cilantro A ver Déjame le voy a enjuagar el cilantro Y a estas alturas Yo creo que A estas alturas Yo creo que ya se imaginan Lo que vamos a hacer compas Bueno compas Aquí estamos en la cocina del tiburón Nomás que viene Ahí está picando todo Pero como Como ahora ella quiso hacerlo Pues normal estoy grabando ahí para eso Pero vamos a hacer unas albondigas Super, super perrotototas compas Quiero a ver si me animo a hacer video Y los ingredientes son Cebolla, tomate, cilantro Un par de huevos Le vamos a atascar unos poquitos de tomillo Cominos No es tomillo No es tomillo, es cominos Cominos Y aquí está, comino, comín Comino, comín Todo tío Ahí le vamos a echar carne molida Y miren que esta es mucha Tenemos aquí 2 libras Y 2.7 libras A lo mejor vamos a hacer la mitad Pero Ya una vez Esto va a ser la mezcla de las albondigas Ya lo que hagamos el caldillo Le vamos a dejar caer calabacitas Papitas Le vamos a echar papitas Y para todo eso ahorita se los vamos a enseñar Bueno cortale tío Porque Estas hablando mucho Estoy hablando mucho Y ya casi es hora de que De verdad haga yo Que meto ahí mis manos Voy a lavármelas Cortale tío Y sigue el frío Sigue la nieve Miren nomás Que irá a pasar con las gallinas Ahora que nos vamos a la otra casa La paquita está destinada a un buen caldo A que ella la va a hacer sentada No se a ver que pasa compas Por lo pronto hay que no precipitarlos Sigue el frío Ya voy para adentro porque ando en camiseta Que tal ya compas Como están Que pasaría con el cuca De repente el bata se respiro Yo creo que ha de haber sido porque le bajaron mucho las vistas Pero A mi también me han bajado las vistas Pero me siguen subiendo Y de nuevo aparte que me vale madre yo mientras tenga mi Ahora estoy tomando más like compas Por Por los Por los Por los motivos de De la salud Salud No mames Jajaja 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 Con el tomate de la cebolla del chile Como se preocupa Jajaja 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 Como la ven con este jajaja 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 Cami Jajaja Se de gasto castigo Jajaja 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 Huele rico eso eh Si Bueno ya 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 no mames tonto Si se lo voy a echar enteros ya con esa quebrajadita Toma pues Quita la piedra de ahí A ver Ah, huelela Pues si, te estoy diciendo que huele toda la casa Bueno, entonces vamos a echarle una pizca de cominos Este, triturados Por bien ahí No Ahí está Bueno, ese tiene o no? Por el molcajete Bueno, entonces vamos a echarle los dos huevos Con dos huevos tiene? A ver, primero uno ponle No, no, uno no es ninguno Ponle los dos pues No estoy fregando ¿Para qué me preguntan? No, porque yo quería echarle tres Ay, no mames Bueno, ahora vamos a aplicar la carne Al tiburón no le gusta el arroz para que no vayan a decir Le faltó el arroz Le faltó el arroz Tanto así, tanto así, tanto así La mitad, no? La mitad Así Vamos a aplicarle la mitad de la carne Si me da poca Para todos esos ingredientes Y vamos a mezclar Con la mano Ya que sale más Esa se la he puesto Se la va a dejar caer toda Ay Ay, ando apuntando para su velo Que al cabo de sobran hamburguesas Si solo se las echamos a las gallinas No, que mire, mire A ver en que la uso mañana Y yo Las albúndigas Las albúndigas Te voy a hacer Voy a hacer poquito más cilantro Te voy a hacer hamburguesas Están buenas hamburguesas estas, güey Las hago ahorita Y mañana te las llevo Ya sé que es como dijiste Todas, no mames Las vamos a tener ya cocinadas, güey Ay, tiburón Ay, cabrón Ay, no más Amásele, amásele No se raje Oye, arriba de la estufa no se amasa Ya me derretiste una cacerola Ahí está una albúndigota No mames La paqueta está pinche, bueno con una La partimos ya lo que ya esté La mitad tú y la mitad yo No mames Bueno, arrímame algo Para hacer las bolitas Hasta que no queden Ay, no mames Arrímame algo Arrímame un cuento No sabes dónde hecha No, cortame No, mames No le escupieron en el plato Las bolitas Iban a estar muy grandes Las va a echar en una cacerola Yo creo que ya no necesitan nada más Ya tienen todos los ingredientes En serio, faltó sal Pues te dije, ponle Pues que no ves el salerote ahí Pues no, es que tú estás con la cama de ruas Ya Y ahora No, estás loca Dale, falta el caldo Tengo que volver a mezclarla Tampoco no muy grandotas, eh No Que te quepan en la boca Sí, porque esa vez Tienes que morderlas uno Las únicas tienen que estar así Que te comas de uno en un bocado Y luego con un poquito caldito Así rico Ay, no Ya, ya me vas a echar a perder la estufa No mames No te recargas tanto ¿Qué te parece de ese tamaño? Andale ¿De bocado? Ah Pues sí, la otra vez las hiciste muy grandototas Pues que yo pensaba que te gustaban grandotas No Las albóndigas Las albóndigas de granaditas Voy a preparar las bolitas Y luego lo que ya está el caldo Entonces sí, se los vamos a echar Le vamos a echar también chile chipotle Para que le de rico sabor Sí Bueno, muchos van a decir que no lleva eso Pero Esto sí lleva ¿A quién le ponen lo que? Le echamos tomate Con timas Yo nunca he visto con tomate ¿De dónde se te ocurrió eso a ti? Sí, sí Lleva tomate Lleva arroz Lleva lo que le quieras echar Hasta papa incluida Molida Licuada Muchos le echan papa Sí Bueno, le corto para ir pecando las calabecitas Deja que te largo el video Deja aquí toda esta cosa Donde estoy poniendo las bolitas Acá Córtale Córtale Ahora sí compas Ya tengo aquí Mira el agua ya la tengo calentando No le he hecho absolutamente nada Pero mira Aquí quedan ya ahora sí las bolitas Todas las albóndigas Ya preparadas Súper perrones Salieron un jodal Lo que voy a hacer Es que los voy a poner acá en un lado Y aquí primero para empezar Van las papas Porque son las que duran más Hay que dejar caer las papas Primero Eh Tú nomás Déndome la contraria Jajajaja Que no va a pluma la carne No La carne va al último Ah Las papas Primero Esa la fe Mira Primero las papas Y luego las calabazas Esto Esto se le da una zancociada En aceite Pero no lo voy a hacer yo Porque Porque me vale madre Así la voy a atascar No lleva nada Este ¿Qué más? Ahora le voy a echar Allí en las papas Y una vez le voy a echar Su cucharadita De esto que le gusta mucho Que se llama Caldo de pollo Caldo de pollo Nor suiza Uy La agresividad de este hombre Así nomás Esa madre le da un toquecito De sal también Entonces voy a echar De tener una poquitita De sal ahí Poquita Al caldo No mucha Ya Ya No mames Vamos a abrir el chipotle Ese lo vas a licuar Si Ese lo voy a echar En la Molinex La picalica Molinex Nomás que voy a tener que echarle bastante aquí Para que lo pueda agarrar la hélice A ver si no O todo Todo Si me hemos dicho no No le va a salir muy picoso No pero no se lo vamos a echar todo No manches Pues nomás le voy a picar todo Vamos a ver Esto se pone Ay No así no va Así no va ¿Cómo viene? ¿Qué quiere ver? ¿Cómo? Pues que yo nunca he usado Esto Ay lo tiran Así lo puse yo no mames Igualito ¿Cómo pinche? No Tiene que atorarse aquí Tiene que entrar una rosca Aquí Miguel No la tapadera es la que va a ir No también este Pero Es que la hélice va al último Ahí dentro ya Nomás enroscarlo para allá Ahí así Ahora va a la tapadera Esto va adentro ahí Y luego la tapadera así Ensambla con la otra mamada Este güey ya está queriendo dormir Voy a bajarle un poco Porque si no va a empezar a Hacerle demasiada emoción Y ahora sí La tapadera tiene que cerrar ahí Ahora sí Está todo listo Eso Huele Se muele Quienes lo dejó Más bien Mira Nueve dólares En la tienda Compra esta molinito No estamos haciendo promociones Ni marca tiene Ya no Ok ya cortale Vamos a dejar Que las papas Amable Vale unos 5 o 6 minutos A que las papas Vayan agarrando ventaja Para que se vayan adelantando A los demás ingredientes Y va a quedar súper mal Y va a quedar súper mal Oye mi cerveza ya no la he tomado Es que no estoy puesto a tomar Y así se olvidó Bad light La desconocí la bad light Bueno cortale tío y seguimos con este cocimiento Ya le dimos ahora sí Ya le dimos a ventaja a las papas Ya avanzaron un poquito más que todo lo demás Así que vamos a proceder Y le voy a bajar un poquito más Porque está hirviendo Y así que se vea Porque si no No nos lo van a creer No Vamos a echarle Las calabacitas No que hijo de Vamos a echarle las calabacitas Se va a pelar el cilantro Ese también Se va a ir No pasa nada Va a saber mucho al cilantro No El cilantro le da buen sabor a todo Bueno Es lo que se vaya nomás Ahí está Y luego vamos a echar la cebolla El tomate y el chile también La cebolla Para que se cosa ¿La qué? Nada Ahí está también todo eso Y vamos a echarlo Y luego Ya por último Vamos a dejar que agarre otra vez el hervor No Una vez le echamos la albóndiga Echale poquito chile también Sí Una vez la albóndiga y todo Ya le he hecho todo No pasa nada compas Vamos a echarle una vez No lo vamos a comer nosotros ¿Qué tanto chile le he hecho? Poquito Nomás queda el sabor Ahorita lo probamos Yo lo pruebo aquí No El caldo menso No está tan chif No Si Si pica El güey Si Ya está bien con ese Ahorita lo probamos Bueno Ahora Se me hace a mí Tengo que dejarlo que hierva Porque si he hecho las albóndigas así Se pegan Tiene que estar hirviendo Para que no se peguen Unas Tápalo pues Y súbele pues que hierva Y lo ya Regresamos compas Córtale bien Porque ya se me calentó esta Me la voy a echar a pecho Para abrir otra más Un ratillo Bueno compas Ahora si ya está hirviendo Este jugo Aquí vamos a echarle Ahora si las albóndigas De granaditas Y este Y una por una aquí Para que Se sellen por fuera Y no No se peguen Unas con otras Y las estoy echando Así en diferentes lugares No pasa nada Nomás pasa la emoción Estilo Y yo tuviera un mamalón No pero un mamalón no Perrón Ahí yo digo Muchas cosas raras Pero por ejemplo El otro día Me estaban criticando Porque yo decía El carpa El pescado carpa O el pez carpa Entonces me dijeron Que no se dice el carpa Que se dice la carpa Y compas Me dispensan mucho Pero no saben ustedes Nada de gramática La carpa Que no es la carpa Que es Femenino Femenino Es una carpa Es Es la carpa del circo Es una carpa Esa es femenino Pero pez Pescado Pez Y pescado Es masculino Por lo tanto Tiene uno que referirse A él como El carpa Y si se llama carpa Pues es el carpa Porque Se puede ofender el wey Si le dices la carpa Pues que crees Que soy gay O que jodidos Entonces pez Masculino Entonces dice El carpa Si fuera Por ejemplo Una rana Rana Femenino Si fuera una rana carpa Entonces si diríamos La carpa rana La rana carpa Pero así es copa Una lección del tío No pero no Siempre le habíamos dicho El carpa Nosotros allá en México No sé A lo mejor Tienen razón No sé Pero Cada quien le dice No vale Bájale La gramática Coloquial Oye Ya se lleno De Album Dígasene Tu échale Jajaja Jajaja Miren Ya están Bueno Mata Es que tengo que ver Aquí que hay un hueco Todavía Y si compas Les debo Les debo El video Del carpa En la olla de presión Al rato Voy a seguir Intentando agarrar Un carpa No me voy a caer A gusto Hasta que lo agarre Para probar A ver si es cierto Que se deshacen Los huesitos En la olla de presión Ahí están Compas Las albóndigas Ahora sí Vamos a bajarle El volumen Aquí lo vamos a poner Medio alto Y lo vamos a dejar De perdido ¿Qué viene? ¿Una media hora? Pues a ver Unos 40 minutos Yo creo A lo mejor A un hervor Lento En lo que me tomo Un seisito Y regresamos A comernos Este delicioso Albóndiga ¡Córtale bien! Porque ya nos Y es feliz En la nieve Ahí van Cosiéndose Poco poquito Miren Está hirviendo ¡Mmm! Ya quiero comer Que ricura Bueno compas Yo creo que Este rollo Ya está Mira Saqué una albóndiga Para probarla Y ya se mira Completamente cocida Todo De semana 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 Voy a probarla Con poquito Limón Porque El limón Es la base Del éxito Compas Bien Le sacó Un poquito De De colesterol Dijo Que para que no Se nos acumule En el cerebro Pero ¿Dónde está Lo quebrado? ¿Cuál quebrado? Para que no chorree ¿Para que no chorree? ¿Para que no chorree? ¿Para que no chorree? Lo pusiste ahí En el Yo lo tenía levantado En el Cuchillo Le falta poquito ¿Le falta poquito? ¿Le falta poquito? Y la carne Esta está poquito dura Cualquier cosita Córtale Ahora sí compas Se llegó la hora De la verdad Mira Arrímate Para que veas Al mismo acercamiento Para que veas Como se miran Esas albúnicas Súper mamalotas Digo Súper perrototas Ya dije Que ya le iba a decir Un mamalón Se me pegó Eso yo no sé De dónde vienes Y yo ni que veo Yo de youtuberos Nada más Se te hace la boca Yo de youtuberos Nada más miraba Casi al Juca Pero pues Quien sé Que le pasó al Juca Y ya se retiró Ni pedo Yo creo Porque le estaban Bajando las vistas Pero no sé Compas Si alguien sabe Qué pasó con el Juca Cuéntenme Compas Qué rollo Porque De repente Vimos un video Que cuiteó Y dijimos Va Qué pasó Pues si estaba Triunfando El vato Estaba A todo el churro Y había comprado Carros de Contas madres Y todo rollo Y de repente Se desapareció No sé Si a lo mejor Tuvo algún Crash Emocional Espiritual O no sé Qué jodidos Pero Eso no va a pasar Aquí con nosotros Porque Aquí seguimos Cocinando Perro Totote Yo no soy muy fan Del arroz Pero le voy a hacer Un poquito arroz Del quiso Ayer No mucho Nomás para Agarrar carbohidratos Porque también Ocupa El organismo Ocupa carbohidratos Vamos a echarle Un poquitín Helado Porque el caldo Está bien caliente Si el caldo Lo va a No va a lidiar A mi perro Mira Arrima Aquí para que vean Cómo se sirve Todo este pedo Agarro Calabacitas Albóndigas Mira nomás Tres albóndigas Vamos a echarle Más calabacitas Las papas Que no he visto Van a estar abajo Las weyes salgan Escárbale Escárbale Salgan ya las papas Por lo menos Te hiciste Tres albóndigas Voy a echarle Un poquito más caldito Ocho albóndigas No me hagas nada Atácate Y ahorita Te sientes lleno Enseguida Deja Le saco así El arroz Vamos a echarle Limón No puede faltar Limón en el caldo Como dice el compa El de la Tacoma Otro limón Para el caldo Ahí está Ya he estado Guaseando mucho Muchos youtuberos nuevos Compas Se los recomiendo Al compa De la Tacoma Así nomás pongale El de la Tacoma Anda siempre Chachareando Al compa Ayuda mucha gente Vende cosas baratas Es chido El del solo vino Ahí está Bueno vamos a pegarle Aquí está la mironga Córtale bien Porque voy a ir Para la mesa Yo me voy a hacer Vino manches Si Es huevo Voy a calentar Mi tortilla No yo sin tortilla Ya Está enojado El tiburón Le voy a cortar Le voy a cortar Eso Atale Bueno compas Ahora si Vamos a probar esto Vamos a hacerle un poquito De limón Un poquito más De limón Porque le faltó Estos limones Están un poco duros Si no No quiero dejarles Caer más chido Para que suelten El juguito Yo me traje lo más mejor Y luego aquí Lo que voy a hacer Es que lo voy a hacer Bueno me voy a robar Una tortillita Estas No tú Dijiste que no querías Mira Pues pero ahora si Ya quiero Ya te las voy a quitar Mira No te las comes Yo no quería comer tortillas Por eso De los carbohidratos Pero Mire esa ahí Mal puesta Y se me antojó Toma Voy a echarle Poquita sal Alефoc infected Si no nos sirve Y vamos a probar Toma ¿Ya? Hijo de tu madre Salcito primero Me salió bueno Vamos a cortar Una hambúndiga Que me hizo agua La diferencia La sal La póndigas y caras un poco grandes, de todos modos no están en tamaño para que quepan en la boca. Es que se hinchan, sí. Y la partí por la mitad y vamos a ver. Se esponjan. Con el huevo se esponjan. ¿A poco está caliente? Está bien buena, eh. Ya, mamita. No. No. No, vean, necesito algo así, no. Ok. Ok, bueno, compás. Si les gustan los videos, like, compártelos, Facebook, Twitter y esas mamás. Voy a dejarme caer estas albóndigas con el aguacatito y a ver si le robo otra tortilla, ven, eh. No, hostia. Tortilla. Tortilla, venga. Y ahorita que esté subiendo el video, tengo ahí apuntados algunos saludos, a ver si los mando, compás, eh. Cortale, ven, eh, ahora sí para que comas, porque te miro que estás babeando ya. Espera, ya está grabando. Bueno, compás. Sí. ¿Cómo se dice si está grabando o no? Ok. Ya está grabando. Bueno, compás, ahora sí vamos a mandar unos cuantos saludos aquí que tenía apuntados en el celular. Por lo, 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 por lo general lo que hago es de que tomo screenshots así de, de las peticiones de saludos y luego ya después las leo. Ya tenía chorros y chorros de años que no me mandaba saludos, así que ahora vamos a mandar unos cuantos. No, no le voy a mandar a todos los que me pidieron, pero así algunos cuantos sí. Ahí está, compás, para el compa Meni, Menis Aires. Un saludo para el compa Menis Aires también, también para, para el Belén, Guanajuato. Un saludo para los de Belén, Guanajuato, del compa Camarón de Denton, Texas. Ahí está para todos los de Belén, Guanajuato, compas, un saludote también. También, también para, un saludo para el compa Juan Ramos, para el compa José Bobadilla también, que no se prevé ni un video. Para el compa Ulises Castro también, saludotes. También para Jaime Vásquez, para Mario Guzmán, saludos. Para el compa Víctor Leiva, un saludote desde el estado de Seattle, Washington. Dice que están chingando los videos. Ahí está compa, el saludote, no, 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 no podía faltar más. También saludos para, para el compa Cristian, para el compa Cristian Piña, de Reynoso, Tamaulipas. Ahí está compa Cristian Piña, Reynoso, Tamaulipas, saludotes también. Para el compa, el Guanaco Solitario, 120 de California, al compa Marcos Cruz. Un saludote al Guanaco Solitario, que este compa no se pierde ni un video, eh. Y en todos comenta. Y ya les debo muchos saludos, así que un saludote compa Guanaco Solitario, 120 de California, al compa Marcos Cruz. Ahí está compa, ya al fin, al fin se me quitó la hueva y me puse a dar, a dar de esas madres. Saludos. Al compa, dice, compa Turón, dice, cuando subo otro videíto no me pierdo ninguno. Ya hace falta ver si en su próximo video me pueden mandar saludos a la familia Guajardo Castillo, de Apodaca, Nuevo León, compa Guajardo Castillo, de Apodaca, Nuevo León. Y compa César, un saludote. Ahí está, para toda la raza de Apodaca, Nuevo León. Que muchos ven los videos míos por la cacería, aunque no valgo madre para la cacería, pero todos lo están viendo. Vamos a ver quién más. También el compa, dice, se me mandaron saludos a uno de sus videos. Saludos, el compa Eliezer, deja ver cómo se pida. Dice, no, pues no. El compa Eliezer, no, no vi qué se pida. Ahí está, saludote, el compa Eliezer, Eliezer. Un saludote para el compa Alfredo, de San Antonio, Texas. También, Alfredo Farías, un saludote. Hasta San Antonio, Texas. También, ¿a quién más? Dice, saludos. Dice, saludos. Dice, a ver, tiburón, aquí hackeando el cel del Roberto. Jejeje, dice. Ah, pero el canijo no me deja dormir con mucho volumen en sus videos. Dile que ponga en práctica tus ideas. Saludos y dile que no sean tan mamón. Que se ponga a cocinar. Y mándale saludos también al canijo, a Roberto Durán, Carapia, alias El Casper. Un saludote al compa, de parte de Liza Flores. Ahí está, compa Roberto, póngase las pilas, póngase a cocinar. Y prepare algo, perrototote, para Liza Flores. Ahí está. Que me imagino que es su esposa, porque le da carrillón, igual que viene de mí. Ahí está, compa, saludote también. Hasta el compa José Mendoza, de Dallas, Texas. Un saludote también a Celso Guajardo. También saludos a Martín López. ¿Qué más? Juan Pablo Corbalán. Hasta Argentina, compas. El compa Juan Pablo Corbalán, que es de Argentina. Y también guacha los videos, no se los pierden. Les gusta mucho los de la pesca. Casi todos los compas de Argentina y Chile y todo eso, me siguen por la pesca y la cacería. Les esperamos que este año se ponga más bueno todo el rollo. A ver si este año sí mato un guajolote. A ver si ahora sí sacamos más bagre y todo. Carpas y cuantamadre. Aquí estamos, compa. Seguimos con los saludos. Para el compa José Alejandro Rodríguez. Para la familia Rodríguez Vélez, dice el compa José Alejandro Rodríguez. Manda saludos a la familia Rodríguez Vélez. Saludotes, compa. También para... ¿Para quién más? Para el compa David Reyes. De Orizaba, Veracruz. Un saludote el compa David Reyes. Saludos a Orizaba, Veracruz. También para Raúl Tepesano. Saludotes de Culiacán, Sinaloa. Pura raza de Oterronas. Culiacán, Sinaloa. También para el compa Benny. Benny González, de Grandview, Washington. Ahí está, compa. Benny González está en. Hasta Grandview, Washington. ¿Quién más? Dice, saludos, mi güey. Like me. Blah, 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 blah. Ahí está Santa Portales, Santa Portales Fuentes. Dice, hola, Miguel Don Miguel Armendales. Mi esposo es fan en el YouTube. Le dice en el Xolo, pero no tiene Facebook. Y me dijo que le mandara aplicación. Y nos esperé mucho conocerlos a su esposa también. Espero y acepte la aceptación. Ahí está. Ya está aceptado la aplicación del Facebook. Y un saludote por ahí al compa Xolo. Saludos, compa. Y también saludos para el compa Sergio Barrio Sánchez. También, Cristian Mijares. Dice, ¿qué onda, compa? Te voy a mandar un saludo en su próximo video. Para Cristian Piña, desde Reynosa, Tamaulipas. Dice, no me pierdo sus videos. Ahí está el saludote, compa. También para el compa Salvador. Salvador, Salvador. No tiene el apellido, pero bueno. Ahí está. Saludos, compa. Chava. También para... Dice un saludote para mis papás, el Junior y Frank, que siempre te ven desde la Ciudad de México. Un abrazo te van a estar en el Junior y el Frank. Hasta la Ciudad de México. Un saludo te compas ahí. Y luego también para el compa Iván Vega. ¿Qué onda, compa? Hace mucho que no cotorreamos. También saludos hasta Kentucky. Por ahí ya sé que el canal del Misterio lo tengo muy abandonado. Y ustedes de los menos fans del Misterio, pero... No me da chance, compa, con la chinga que llevo en el jale. Y la neta que gasté mucho tiempo tratando de cazar un venado. Fuimos muchas veces, perdimos mucho tiempo y no matamos casi. Así pasa a veces. Un saludo a... Dice, ahí le manda saludos a su amigo, el Mosco de Washington. Órale, ahí está, compa Mosco. Un saludote hasta Washington. Y dice, hola, quebrado. Nomás quería decirte que por sus videos aprendí a hacer caritas y chicharrones. Gracias, de corazón. Luego que haga un video me manda saludos a Marcelino Torres y familia. Ahí está, compa. Marcelino Torres y familia. Un saludote, compa, que ya hace caritas y chicharrones. No crea que a nosotros... Es que el toque de acá, ¿quién es el que manda, compa? Ahí está. ¿Quién más? El compa Chalín Rangel. Dice, chingón el video. Mi compativo saludos desde Chicago. Salúdenme en el próximo video. Ahí está. Chalín Rangel, un saludote, compa. También el compa Richard, que dice, dice, va a ser una de la mañana de la competición. Y aquí seguimos viendo los videos. Ya miramos todos los videos y seguimos repitiendo otra vez sus videos. Saludos desde Sinaloa. Para el próximo video, que suba, que suba, mándale saludos para mi hijo Jesús Urquiza y para mi sobrino Alexis Urquiza. Para son sus fans. Y no se pierde ningún video suyo. Ahí está el saludote, compa. También para el compa Mandy. Dice, de aquí de Miami. Es un saludote para Armando y mi esposa de aquí de Miami. Que no se pierde los videos también. Y compas, ahí le vamos a parar los saludos. Y ahí después vamos a seguir con otros videos. A ver si puedo mandar más saludos. Y corta el estiburón. Si les gustan, like, compártanlos, Facebook, Twitter y Estas Nomadas. Y nos vemos en el siguiente. ¿Cómo se pasa esta nomada? Ay, bien visitado.